¡Vamos a ver Predator 1, reseña del gran de Danny Bowie, del dios de Danny Cristo! ¡Un buen inicio para la saga! ¡Predator 1! A ver, a mí me encanta Predator 1, me encanta, me vuelve loco, reconozco que es mucho mejor que la segunda, lo reconozco, pero por algún motivo me gusta más la segunda, tal vez porque es en la ciudad, y por ahí lo que yo me gustan mucho los artilugios que tiene Predator, y en la segunda película se ve mucho de eso, y me gusta, me gusta más la segunda que la primera, pero reconozco que la primera es mejor, yo sé que la primera es mejor, lo sé, yo sé muy bien que la primera es mejor, y para mí sería muy fácil a ustedes decirles que la primera es mucho mejor que la segunda, que yo considero así, pero sería mentirles, a mí me gusta un poquito más, me gusta la segunda más que la primera, yo creo que todos coinciden que tanto la primera con la segunda son excelentes películas, que están muy buenas ambas, por ahí en la primera peluca está Arnold Schwarzenegger, le da ese toque, ese toque mágico, aparte de verlo a Arnold con esos chopes, ese físico, que te pone como loquita, vale la pena, aparte lo ves siempre en cuero, la verdad que sí, Arnold Schwarzenegger sape, y tenía un lomaso del hijo de puta, y nada, es un choque épico, semejante extraterrestre peleando contra Arnold Schwarzenegger, mano a mano, se cagan a piñas, sí, tiene cosas que no tiene la Depredador 2, Predator 2, ta, tiene cosas, a mí ya dije, me gusta más la segunda, tal vez por hacer tirugios, por ahí por el guión, por ahí porque estás en la ciudad, y no sé, me gustó, me gustó, me gustó, vamos por ahí. Estaba yo el otro día falsificando exámenes de selectividad, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la regla de Predator. Empezamos con una escena mostrada desde el espacio, en la que una nave tira una cápsula a la tierra, ¿qué será? Ahora observamos como un helicóptero llega a una base militar en la costa de una zona selvática, y de él salen Schwarzenegger y un grupo de mercenarios. Resulta que los llamaron para rescatar a un ministro que estaba en un helicóptero desaparecido en la selva, y un tipo que se llama Dillon los recomendó por ser los mejores. Además es amigo de Dutch, que es el personaje interpretado por Schwarzenegger, se dan un saludo épico y continúan con lo suyo. Tanto los mercenarios como Dillon vaguen helicóptero a la selva, siguiendo el rastro del supuesto ministro desaparecido, pero cuando avanzan lo suficiente se encuentran con el vehículo derribado y el piloto muerto. Les extraña que hayan sido los rebeldes de la zona. Uno de los mercenarios corta una rama y se pone a beber. Y todo esto está muy bien, pero ¿no te parece mejor beber de la cantimplora que llevas a tus espaldas? Digo yo, ¿eh? Es solo una sugerencia. Si prefieres el sabor a clorofila, allá tú. De repente algo le llama la atención y se encuentra con varios cadáveres despellejados colgando de un árbol. Para colmo, no hay huellas en el suelo. Desde los árboles algo los observa... Cómo extraño, boludo, estos efectos, boludo. Cómo extraño que en el cine esto lo hagan así, con maquetas y no con CGI. O sea, realmente hace mucho no veo en películas nuevas, recientes, en los últimos años que hagan esto bien, boludo, sin CGI. Esto es súper que teíble, boludo, mirá. Te la re comes, boludo. Si vos estuvieras ahí y no tendrías la más puta idea que eso es parte de una película, te la comes. Yo me la como doblada, penosa también, lechosa y salivosa. Me la re como, boludo, yo. Para colmo, no hay huellas en el suelo. Desde los árboles algo los observa con visión. Lo peor, boludo, que después cuando hago preguntas en Instagram, me preguntan, che, peje, ¿nunca le chupaste la pija a un tipo? Me pregunta, boludo. Después me preguntan, boludo. Después son tan muerdas modas que me preguntan de verdad, boludo, si me la como. Me dicen, che, peje, hablás mucho de eso, pero ¿nunca pensaste en... ¿nunca pensaste en sentarte en una pija? Me dicen, pero así me lo dicen en serio. Y digo, guau, boludo. Y digo, nada, voy por el camino correcto. Si me hacen esas preguntas, yo voy a seguir, voy a seguir haciendo esto, boludo. Así que sape, boludo. Mientras tanto, Dylan tropieza y se come una bronca terrible. Y poco después se topan con un campamento rebelde. Así que con mucho sigilo se cargan a los vigilantes y poco después, Dutch levanta un coche y hace que se estrelle contra una cabaña. Y es aquí cuando se arma la de Dios y los mercenarios matan a todos los rebeldes excepto a una chica. Ah, claro, los hombres los cosen a balazos, pero a la chica un golpe en la carita y pa' casa. Aquí Dutch descubre que Dylan los engañó y que en realidad no hay ningún ministro, sino que lo único que quería era cierta información. La verdad no me quedó del todo claro que es lo que era muy importante, pero no se vuelve a mencionar de aquí en adelante, así que sigamos. El único detalle es que tanto Dutch como su equipo no se dedica a esta clase de trabajos, por eso se mosqueó con Dylan. A la chica se la llevan como rehén mientras lo siguen observando. Esta intenta escapar, pero le sale mal la jugada. Entonces uno de los mercenarios se queda pillado mirando hacia los árboles, ya que cree que hay algo. Sin embargo, la chica, que es cerca como una mula, intenta escapar otra vez. Entonces envían al de las gafas detrás de ella y cuando lo alcanza, algo invisible lo ataca y se lo carga para luego llevárselo a rastro. Lo mejor que tiene esta película, si vos no conocías al depredador y estabas en la época y te tocó ver esta película por primera vez, yo creo que es la sorpresa. O sea, la sorpresa, el misterio, qué carajo estás echando a estos tipos. Sabes que es un alienígena y no sabes cómo es, chabón. Y aparte la representación del depredador como un alienígena es excelente. Cuando se saca la máscara y ves cómo es, chabón, es súper creíble, boludo. Es como así podría ser tal vez un extraterrestre, ¿no? Si no fuera parecido a nosotros. La verdad que sí, esa sorpresa, lo que habrá sido, ¿no? Ver esta película por primera vez, vivir en esa época. Es como ver Terminator 2 ponerle por primera vez en tu vida. También, boludo. Eso, una u otra, así de épico. Es como que estas películas, Terminator 2, Terminator 1 también, Alien, el octavo pasajero, Alien 2, es como que están, a mí se me hacen como que están en el mismo pedestal. Son como el pináculo. O sea, Depredador, Alien y Terminator, por lo menos las primeras películas, o si quieren solamente la primera película de cada una, están en el mismo nivel, boludo. Están en un pináculo increíble. Está re zarpado. Esa época marcaron un antes y un después de estas películas, chabón. Totalmente, boludo. Uh, mis gatos se están peleando, la concha, lola, boludo. Se vienen agarrando las piñas, boludo. Cuando el resto del equipo va en su busca, solo se topan con sus tripas por el suelo, y la chica, pese a estar delante, no sabe qué es lo que pasó. Al final se muestra que su cadáver está colgado de un árbol, aunque no lo llegan a encontrar. En plena búsqueda matan con un rayo al tipo que no paraba de mascar tabaco. Entonces el segundo al mando lo ve y gasta un cargador entero de la minigun. Robocop, boludo, también, la primera de Robocop. Tienes razón, boludo. Hay varias más. Si me pongo a pensar en unas cuantas, eh. Pero yo considero que Terminator, la que dije, bueno, ya voy a decir lo mismo. Terrible tragaverro, boludo, no. Contra los demás sueltan plomo como si no hubiese un mañana. Sin embargo, no consiguieron matarlo, pero sí herirlo al parecer ya que dejó sangre brillante en una hoja, pero la chica en vez de comentarlo se queda callada. Mientras tanto el Predator, porque todos sabéis quién es en realidad, se saca al campo de invisibilidad y se cura la herida soltando un rugido que suena en toda la selva. Dylan contacta con la base, pero no envían a nadie porque dicen que es una zona comprometida. Uno de los mercenarios cree que van a morir todos, y el segundo al mando está jodido por la muerte de su amigo. Colocan unas trampas alrededor de su posición y por la noche se activa una, pero resultó ser un jabalí. Sin embargo, esa distracción fue suficiente para que se llevasen el cuerpo del amigo que mascaba tabaco. Dutch da por hecho que el Predator se desplaza por los árboles, entonces desata a la chica para que los ayude a colocar nuevas trampas, ya que si no lo matan pronto, se los va a acabar cargando a todos. Ahora la chica explica que de pequeña había un demonio que cazaba hombres por la selva y que atorrerizaba a su pueblo. Hombre, gracias por no decirlo antes, es todo un detalle. Una criatura invisible mata a la gente delante de ti y no se te ocurre comentarlo. El Predator acaba cayendo en una de las trampas, pero se escapa, y aquí el segundo al mando va tras él, y Dylan lo acompaña mientras el resto se dirige al helicóptero de rescate, que está a varios kilómetros. Tras localizar el Predator, ambos hombres intentan emboscarlo, pero acaba siendo al revés y el Predator le vuela la cabeza al segundo al mando. El resto escapa y Dutch le dice a la chica que vaya desarmada, ya que así no la atacará, porque no le diviertirá por gente desarmada. Coño, pues tira todas las armas y asunto zanjado. A Dylan le amputa un brazo con un disparo, y cuando intenta defenderse con el otro, lo acaba pillando y lo mata. Por el camino, uno de los mercenarios decide quedarse en un tronco y enfrentarse cuchillo con el Predator, pero en la siguiente escena solo se escucha un grito, con lo que se sabe que también la... A mí lo que parece estúpido es que el chabón se corta, se corta el pecho, ¿no? Se cortaba el pecho con el cuchillo. Innecesario, boludo, innecesario eso, cortarse. Pero bueno, calculo que era por... Para que le de más adrenalina, tal vez, no sé. He de decir que te viniste muy arriba, compañero. Mientras el resto sigue escapando, le hacen un headshot a uno... Chabón, es como agarrarte las piñas con Tyson en su mejor momento, y no le vas a ganar, boludo. Y ellos hiere a Dutch en el brazo. Ya solo quedan él y la chica, la cual intenta coger un arma del suelo, pero Dutch se la tira de una patada y dice que vaya al helicóptero. Insisto en que si la solución es ir desarmado, deberían haber tirado las armas antes. Pero bueno. Dutch escapa por la selva y se acaba cayendo por un acantilado enorme. Pero qué suerte, porque debajo había agua. Entonces justo después también se cae por una catarata. Pero qué suerte, porque debajo también había agua. Yo no sé si es un tipo afortunado o un puto gafe. El caso es que parece que se libra, pero el Predator en realidad le estaba pisando los talones. Sin embargo, gracias al barro no lo detecta y Dutch se da cuenta de eso. Entonces, cuando se libra, prepara trampas por la selva mientras el Predator le arranca la columna vertebral a uno de los mercenarios muertos y colecciona sus calaveras como trofeos. Dutch en cambio sigue a lo suyo y utiliza la pólvora de varias granadas para crear explosivos caseros, así como un arco. Cuando ya está preparado, pega un grito e inciende una hoguera para llamar su atención. Y para cuando el Predator llega, le tira una flecha explosiva que le quita el campo de invisibilidad. Tras una pelea bastante igualdad, basada principalmente en el sigilo, Dutch le tira una lanza explosiva y lo hiera en la pierna. Dicha pelea continúa y Dutch acaba cayendo al agua, perdiendo el camuflaje de barro y quedando expuesto. Entonces el Predator se encara con él y se quita el casco, dejando ver que su cara es como una vagina gigante con dientes. Muy feo el bicho. Ahora pelean cuerpo a cuerpo. Aunque la verdad es que está completamente ciego, solo mira de color rojo. Dutch lo atrae hasta una trampa que había hecho antes, pero se da cuenta y la evade. Sin embargo, aprovecha para cortar la cuerda y que le caiga encima el contrapeso, aunque no lo consigue matar. Y ahí es cuando el Predator activa la autodestrucción de su guantelete y se descojona mientras Dutch escapa corriendo. Se produce una explosión enorme y Dutch sobrevive. Más tarde llega un helicóptero en el que está la chica y se lo llevan. Y se acaba la película. Lo cierto es que es bastante buena y entretenida. Las muertes de los personajes afectan a sus compañeros, que en un principio parece algo obvio, pero muy pocas películas lo hacen bien últimamente. Enseguida pasan página, aunque hubiesen visto morir a toda su familia. Y ya si se ponen con chistes, entonces apaga y vámonos. Aquí el segundo al mando estuvo rayado todo el tiempo desde que vio morir a su amigo. Además, cada uno de los personajes tiene su propia importancia y desenvuelven bien sus respectivos papeles. El Predator está muy bien hecho y la trama es interesante. Saben mantener el misterio, pero sin ser muy pesados ni tampoco precipitados. La única pega que le pongo es que la visión térmica del Predator es bastante molesta de ver, sobre todo cuando la muestran durante mucho tiempo seguido. Pero por todo lo demás, es una película que recomiendo. Este vídeo es viejo, ¿no? De Dani. Está buenísimo. Ya, ya, todos los vídeos son épicos, pero... Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Sí, a ver, Predator 1 es mucho mejor que la segunda. Eso sí, no. No hay que concedarles, boludo, es muy perfecta esta película. Está muy buena. Está buenísimo, está buenísimo. A ver qué dicen. A ver qué dicen el tiragoma. Lo que hizo uno de los personajes de beber agua en una liana y no tomar agua de su catimplora es lo más correcto en esas situaciones. Ya que si uno encuentra recursos naturales como agua, debe aprovecharlos y cuidar lo que ya tiene. Están en una selva y no saben cuándo van a tener tiempo para conseguir agua de forma natural nuevamente. Sí, bueno. Está bien el punto de vista. No es lo más convincente que haya escuchado, no sé. Pero está bien, está bien. Igual yo creo que si soltaban las armas y se iban corriendo, el Predator no lo iba a perdonar, ¿eh? Porque ya habían luchado antes. Y el Predator sabía muy bien que eran guerreros. O sea, sabía, en su cabeza sabían que eran guerreros. No iba a aceptar una rendición. Yo creo que el Predator te iba a obligar a luchar sí o sí. Yo creo que no había forma. A pesar de que tires todas tus armas y te vayas corriendo con una muerta almohada, no creo, boludo, que te iba a perdonar, ¿eh? No creo. Simplemente no creo.